En julio del año 2016, el 17º periodo extraordinario de sesiones entre el tercer año de ejercicio constitucional, quedando integrada a su mesa directiva de la siguiente manera. Presidenta a la de la voz, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, primer vicepresidente, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, segundo vicepresidente, diputado Gustavo Martínez Alguirre, primera secretaria, diputada, Paloma de Jesús, Alguirre Cerna, segundo secretaria, diputado Francisco Carabelo, pro secretaria y diputado Pedro Alberto Diálogos Pramoso, pro secretaria y diputado Enrique Nicol Chávez. Transitorio, artículo único, el presente decreto que era en nuevo inmediatamente después de su lectura, dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los seis días del mes de julio del año 2016. Por la secretaria y diputada Paloma de Jesús, Alguirre Cerna, del secretario y diputado Francisco Carabelo y la de la voz presidenta, diputada Mayra Guadalupe Chávez Gracias por la presentación.